¡Aquí, helicóptero! ¡Aquí, helicóptero! ¡Helicóptero! 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 Bienvenidos a otro video. Bien. No tengo que usar la marca mala. ¡Ahhh! Bueno. Vamos a las 30 pinturas. Esto va a ser un par. ¡Vamos! ¡Helicóptero! Y mirad, aquí tengo pinturas de IKEA que les probamos a los tubitos y salió muy épico. Así que vamos a comprar los dos paquetes y aquí tenemos este. Me he comprado estas pinturitas que son como las pasturitas de la lavadora. ¡Color! ¡Vamos! y ahora al darle con el palo va a salir disparado. Y también tengo unos tubadores que pintan. son completamente juntos. Entonces, he visto a Martíx que esto lo que pasa es que sinceramente tiene tinta entonces, yo creo que al darle con el palo si se rompe el plástico va a soltar mucha pizza. ¿Estás seguro de eso? vamos a comenzar a... a prestar ¡Helicópter! ¡Helicópter! La seguridad lo primero ¡Vamos! ¡Es una bonita! Desde el Nova Club ha salido disparado para allá No sé qué, pero no ha salido disparado Y ha salido una bonita mancha de colores La van a mirar cómo está Ahora voy a mirar Ok, vale Si llegamos a un cuadro a 1.725 En la publicación podemos publicar un cuadro Que lo vamos a pintar con esto ¿Te gustaría ver? Así que, ya vamos a continuar Ok, ahora vamos a continuar con el azul Aquí Esto, destrucción ¡Vamos a ver con el macito! ¡Tuенное en el jugo! ¡Vamos a ver con el macito! Con esta podemos hacer lo que queramos Vamos a ver para acá Pero bueno, vamos a poner aquí Trogote Y... ¡Escana! ¡Dios mío! ¡La pared! Oye mami... Vale, voy a poner otra vez que ahora estoy adaptando Y a ver... ¡Le voy a dar un gran golpe! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Aprende a dibujar! Vale ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!